Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es viernes, 12 de mayo. Gloria a Dios, ando media perdida en los días, hermanos. Han sido una semana muy ocupada. Estamos a fin de el año escolar y pues obviamente como madre voluntaria pues ando ocupada con eso, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, porque puedo compartir su palabra, este, no dejando de hacerlo, hermanos, ningún día con la ayuda de Dios, hermanos, aunque sea tarde, pero seguro. Amén. Praise God, brothers and sisters. Today is Friday, May 12. I've been a little lost on days. Been busy this whole week and the fact that we're at the end of the school year and as a mother who volunteers, praise the Lord, I've been busy and I'm gonna continue to be busy, but glory to God, brothers and sisters, just here sharing the Word of God daily, brothers and sisters, even though it's a little late, but it's better late than never, brothers and sisters. So today's devotional is titled, Hide it under a bushel and we're going to be reading Matthew chapter 5 verses 14 through 16. It is a popular chapter and verses, amen. In the Spanish section, these three verses are separated from verse 13. In the English version is included, verse 13 is included, because it talks about the salt of the earth, which we are the salt of the earth. And in the three verses, in the Spanish version, it says the light of the world, which by the grace of God, we are the light of the world, amen. Hermanos, el título del devocional de hoy es, escóndelo debajo de un, de una fanega, amen. Yo no sé qué es fanega, pero en el devocional lo vamos a explicar, amen. Estos tres versículos, hermanos, en la versión en español están solos, se titula la luz del mundo, creo que son unos versículos muy famosos, hermanos. En la versión de inglés incluye el versículo 13 donde habla de la sal de la tierra. Gloria a Dios, hermanos, que estas dos cosas, la sal de la tierra y la luz del mundo, por la gloria y honra del Señor, somos nosotros, amen. Solo voy a leer esos tres versículos del 14 al 16. I'm only going to read those three verses from 14 through 16. And I'm going to read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amen. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. And verse 14 says, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Verse 15 says, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Verse 16 says, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your father in heaven. Praise God, brothers and sisters. You know, sometimes brothers and sisters, even though you might be the light of the world, there is still people that are going to ignore that light. Amen. So do not be discouraged. Amen. Just keep on trusting in the Lord because people will always look at everything that is wrong and truly pay very little attention to what is right. Amen. And that's something that I was talking about today. Um, and it's just amazing that the Lord speaks to us at all given time. We should never, ever, ever, no matter what. Give up. Okay. Being the light. Never give up being the light. Amen. Hermanos, um, antes de iniciar el devocional, solo quiero compartir esto, hermanos, que no importa, hermanos, a veces, cuánta luz usted dé, ¿verdad? No va a importar que su luz esté resplandeciendo. Va a haber personas, desafortunadamente, que van a estar ciegas completamente. Nunca van a poder ver la luz. Amén. Y yo estoy aquí para decirle, hermanos, que no se desanimen. Que por esa razón, nunca, nunca se den por vencidos. Siempre sigan siendo la luz del mundo. Amén. Sea que los miren o no los miren, porque muchas personas, hermanos, prefieren ver lo malo que ver lo bueno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al devocional. We're going to go ahead and get started with the devotional. It says, the old kids song went like this. This little light of mine, I'm going to let it shine. And it has three little dots. It says, hide it under a bushel. No, I'm going to let it shine. 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 Excuse my voice. Okay. Dice, la canción antigua de niños va así. Esta lucecita tiene que brillar. Tiene tres puntitos aquí el devocional. Dice, esconderla debajo. Y especifica esa palabra que dije, fanega. Esconderla debajo de una fanega. No. Tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. Gloria a Dios. Disculpen mi voz. Amén. Dice, it says, what is a bushel? Pregunta, ¿qué es una fanega? A bushel es a form of measurement equal to eight gallons of dry goods. Una fanega es una forma de medida igual a ocho galones de alimentos secos. Por ejemplo, el arroz es un alimento seco antes de que usted lo cocine. O los frijoles, ¿verdad? Son un alimento seco antes de que usted obviamente los hierva y los cocine, ¿verdad? Gloria a Dios. Sometimes the basket holding a bushel of grain, for instance, was also called a bushel. A veces una canasta que tenía en ella una fanega de grano, por ejemplo, también era llamado fanega. The idea of the song is simply that no one can hide a candle under a bushel basket. La idea de la canción simplemente es que nadie puede esconder una vela debajo de una canasta de fanega. Why would anyone do that? You may be thinking. ¿Por qué haría alguien eso? Tal vez estés pensando. It might as well not be lit. Mejor, sería mejor que no estuviera encendida. Jesús, la luz del mundo, quiere alumbrar al mundo a través de ti. Don't hide today. No te escondas hoy. Gloria a Dios, hermanos. Así que, como les dije, aunque las personas no reconozcan la luz de Cristo en su vida, hermanos. No importa. Porque, mire, yo escucho mucho, ¿verdad? Esta persona dice ser cristiana y mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira sus acciones, ¿verdad? Y hay cristianos que definitivamente son nuevas criaturas, ¿verdad? Y digo nuevas criaturas porque son personas que se esfuerzan, ¿verdad? A no andar diciendo cosas que no debe, se aparta de las cosas que no son de agrado para el Señor. Andar en borracheras, andar en fiestas, cosas así, hermanos. Andar tomando, eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Personas que se apartan de ese estilo de vida porque son nueva creación. Gloria a Dios. Y aún así, las personas no miran a la persona que está haciendo el bien, pero miran a aquella que está haciendo el mal. Así que, sin importar eso, hermanos, usted siga dejando que la luz de Cristo brille en su vida. Amén. No se desanime. Siga adelante. Siga perseverando. Amén. Esfuércese. Si usted no está dejando que esa luz de Cristo alumbre al mundo, hermanos, entonces es tiempo de afirmarse. Amén. So, once again, do not hide. You are the light of the world by the grace of God. As I said earlier, unfortunately, there is people, right, that will probably not see the light of Christ brighten up the day or the place that they're in, right? They will totally ignore it because their focus is on the other brother or sister whose light is truly not shining like it should. Because why? Because even though they have accepted Christ and they know a little bit of worth, they're still living a sinful life. The people around us will not focus on the bright light of Jesus Christ. They will focus on the brother or sister who is like, look at them. They're cursing. They're drinking. But you're over here, you know, doing your best to live a life that is pleasing to the Lord, right? And you're trying not to curse, not to be getting into arguments or judgments. And you're trying not to get into things that are just not pleasing to the Lord. But they won't see you. They'll see the other one who's doing everything backwards. Amen. But I encourage you today that no matter what, you keep on letting that light of Christ shine in your life. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Let's pray. Oremos. Dear Lord Jesus, amado Señor Jesús, let the same light that you have flooded into my soul overflow into others. Amen. Deja que la misma luz con la que has inundado mi alma se desborde en otras personas. Amen. Amen. El consejo del autor, the author's advice is to light a candle. And in between parentheses, it says, maybe a scented one that, maybe a scented one to make your room smell better. Then put a bowl over it. Also in parentheses, it's not a flammable bowl. Notice how ridiculous that is. Then relight the candle and let it shine as a reminder of what you were created to do. Enciende una vela. Entre paréntesis dice, tal vez una con aroma para que tu recámara vuela mejor. Luego pon un plato hondo sobre ella. Y otra vez entre paréntesis, no uno que pueda quemarse. Nota qué tan ridículo es eso. Luego vuelve a encender la vela y déjala brillar como un recordatorio a lo que para lo que fuiste creado o creada. Que esta luz te recuerde para que te creó Dios. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Espero que pasen una linda noche. Dios les bendiga y los pasamos en el amor de Cristo. I hope you all have a good night. God bless you and I love you in Jesus name. Amen.